bendito es el eterno en tu vida bendito es su presencia en ustedes como matrimonio en vuestro hijo en vuestros negocios en la vida de vuestros clientes se manifiesta la gloria del señor eterno en vuestras finanzas siempre hay expansión multiplicación vuestros negocios prosperan la vida de vuestro hijo es en continua prosperidad saludable creativo se manifiesta en vuestro hijo en ustedes como matrimonio la mente de nuestro Mesías Yeshua orando por las familias en Tijuana por las familias en todo Baja California en Ensenada bendecimos el corazón de cada uno de vuestros clientes sus hijos sus hijas sus clientes los clientes de ellos estos clientes que el señor les ha dado prosperan siempre están en novedad de vida y ustedes como familia como empresarios el corazón de ustedes que está alineado a la palabra siempre hay un consejo sabio que edifica la vida de esos comerciantes de esos empresarios en el nombre de nuestro Mesías Yeshua doy gracias por ustedes bendigo los productos que ustedes comercializan esos productos son bendecidos la bendición del eterno está sobre ustedes el Shalom de Yeshua Hamashiach en ustedes Aleluya un grande abrazo para ustedes solo gratitud tengo en mi corazón por lo que ustedes han hecho por la vida de ustedes nunca voy a olvidar ese momento tan lindo cuando me llevaron al aeropuerto en San Diego jamás lo olvidaré siempre está ahí en mis oraciones recordando al señor lo que ustedes han hecho para que él él Aleluya les bendiga les prospere que él siempre haga resplandecer su rostro sobre vuestras vidas un grande abrazo para ustedes bendecidas sus vidas en el nombre de Yeshua